hola qué tal hola qué tal aquí estamos enseñando la finca de 395 tareas con una villa hermosa y este precioso río ando con unos clientes aquí mostrando mostrando la propiedad miren qué hermoso paisaje hay aquí en este lugar y estamos aquí en río boya 395 tareas con este hermoso río río boya que pueden ser tuyas así que debajo de este vídeo hay un enlace con el vídeo donde te habla más ampliado bien damas y caballeros el precio de esta propiedad en pesos dominicanos es de 28 millones de pesos así es que aproveche y venga con nosotros y compre esta propiedad de verdad que es espectacular espectacular y y y y y y y y y